Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Dr. Pedro Finol y soy el Dr. Ojo. Les doy la bienvenida a mi canal. Quiero mostrarte los 6 factores más importantes para saber si tienes catarata. Recordemos que las cataratas es una condición del ojo en donde el cristalino se torna opaco. El cristalino es el lente intraocular natural que tenemos dentro del ojito. Cuando ese cristalino se torna opaco le llamamos catarata. Entonces, ¿cómo saber que tenemos catarata? Primer factor, la visión empieza a tornarse borrosa. Notas que a pesar de estar usando tus anteojos, la visión no es buena. Entonces, ese es el primer factor que nos puede, digamos, despertar a cierto grado de sospecha de que pudieras estar desarrollando catarata. Número dos, es una disminución visual tal que no te permite realizar actividades del diario vivir, como caminar una acera, como manejar la computadora, como manejar. Todas esas actividades se ven limitadas por la disminución de la función visual. Ok, y eso se traduce en afectación de la calidad de vida. Es importante resaltar que esto hoy en día es un parámetro importantísimo para decidir si un paciente con catarata se va a operar o no. Es este, la limitación de la calidad de vida. Tercer factor, que tú notes que la pérdida visual se empeora al pasar el tiempo. Eso denota que obviamente existe la posibilidad de tener catarata. Recordemos que las cataratas son condiciones que ocurren en pacientes mayores de 55 años. Sin embargo, podemos tener cataratas en pacientes más jóvenes y también cataratas en pacientes más longevos o más ancianos, como por ejemplo, pacientes por encima de los 75 años. El cuarto factor es el deslumbramiento, también llamado glare. Ok, tú notas que eres muy sensible a la luz y ese obviamente es otro factor que pudiera estar condicionando la presencia de catarata. El quinto factor es la disminución del tono de los colores. Tú notas que ahora, digamos de cierto tiempo para acá, ves el azul mucho más atenuado, el amarillo se ve menos amarillo, el rojo se ve menos rojo, los colores empiezan a disminuir sus tonos y cuidado, eso puede ser un signo de que puedas estar desarrollando catarata. Y vamos con el último factor. El último factor es llamado la diplopía o visión doble como consecuencia de la misma catarata, lo cual es un síntoma bastante molesto. Entonces, por favor, estos seis factores, disminución de la agudeza visual, una disminución de la agudeza visual que limita la calidad de vida, una visión borrosa que empeora con el tiempo, los glare o deslumbramiento, que eso se traduce en disminución o aumento de la sensibilidad a la luz. Tenemos también la disminución de los tonos en los colores y por último la visión doble. Estoy seguro que si tomas en cuenta todos estos factores, podemos llegar a sospechar que tienes esa condición. Recuerda que si presentas así sea uno de estos síntomas, yo te sugiero que vayas a tu oftalmólogo de confianza a la brevedad posible. Ok, recuerda darle like a este video, si es posible deja un comentario y no te olvides de suscribirte para nunca perderte ningún video. Qué placer poder hablar de esta condición tan frecuente y darte estas pistas que estoy seguro que te van a ayudar. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.